Música Empezar, asusta más que el final El vértigo de verte mirándome a la cara Sin embargo yo logro aterrizar en ti Parada ante tu lente Que capta las imperfecciones de mi ser Y entonces me dejo ver Parece malo Tú te irás en tu casa robándome Tú me escuchas, amor, llame todo Y relevancia a todo En momentos de divina gracia La dulce elocuencia Me entrega a tus brazos Como un romance ancestral Que lleva horas de empezar Paseamos por Madrid Vamos a Buenos Aires Nos echan de los bares Y Lina duerme arrullada por los pies Parece malo Tú te irás En tu casa robándome Tú me escuchas, amor Yo me atorbo Y relevancia a todo En momentos de divina gracia Y relevancia a todo En tu casa robándome Tú te irás Tú te irás